No podrá ser de mi familia, si mi padre siempre andaba en pelotas y no la tenía tan grande, gordita, pero más pequeña que los chorizos que comprábamos. A su padre tampoco, desde luego. ¡Ay! ¡Qué vaya aburrido que era en la cama! Me la metí ni me daba cuenta. Tanta de veces que tuve que actuar cuando estaba casada para que el hombre pensara que lo hacía bien. ¿Serán las compotas orgánicas que le daba? ¿Las avenas o la leche materna? ¿Quién sabe, Dios mío? No, me extraña que la noviecita es en agonía con un joven que se ve tan menudita ella. Como sexóloga y madre lo tengo que ayudar, para que no digan que no le hago caso. Es que no sé ni quién es mío. ¿Con qué cara veo yo ahora a mis clientes que sufren de agonías sexuales teniendo un hijo así? He vivido con un extraño todos estos años. Son mucho mejores que las mías. Por eso yo nunca le puedo decir que me gusta ponerme sus bragas por la noche. ¿Está usted bien? Sí, sí, sí. Decía. Pues no me ha escuchado. Claro que sí. Algo sobre un deseo que tiene. No. Impotencia. ¡Oh! Tampoco. Calvici. Un secreto. ¿Secreto? ¿No lo había visto de esa manera? Sí. Desesperado porque lo habían engañado y no sabe cómo afrontar la situación. Ese deseo de impotencia ante la incertidumbre del próximo paso para enfrentarse a aquella persona. ¿Y no será usted a la que habrán engañado? Terriblemente. Ah. Ah. Gracias por ver el video.